hola amigos de youtube soy coche 01 y bienvenidos a un vídeo más de coche 01 tv como estáis viendo en pantalla desgraciadamente las tablets de nvidia la shield en concreto la última el último modelo que han sacado pues se ha visto afectado a nivel internacional con un problema y es que tiene un sobrecalentamiento de la batería hace poco me llegó un email de amazon en el cual pues me comentaban que el producto que había comprado podría haberse afectado me facilitaron un link que facilitaba envidia para poderle poner solución a esto vamos por partes a qué tablets afecta esto a ver quitamos la alarma esto afecta a las tablets que se han vendido entre julio del 2014 y julio del 2015 vale estos son pues los modelos p 1761 p 1761 w y p 1761 w x y los números de series que van desde este hasta este vale como puedo saberlo pues si tenéis la tablet la cogeis si tenéis cover pues en el lateral izquierdo lo podéis ver tenéis que quitar el cover y aquí en esta parte de aquí tampoco quiero que sea mucho pero bueno ya para que lo sepáis ahí tenéis el número de serie de la tablet y el modelo entonces no basta con eso ya que hay que hacer otras comprobaciones igualmente envidia se va a encargar de sustituirte esta tablet por otra que no tenga ese problema no represente ese peligro y tardarían un plazo de entre dos a cuatro semanas o sea que ojo con los gameplays que me voy a ver un poco complicado porque tienes que hacer un compromiso de que no vas a utilizar la tablet a partir de que hagas lo que es la reclamación o el proceso de devolución de la tablet que está mal por para que te entregan una una correctamente que funciona correctamente igualmente si queréis información para españa que tenemos un teléfono que 983 88 86 es un teléfono gratuito vale los que empiezan por 900 son gratuitos para que os den más información igualmente el vídeo lo hago para que sepáis qué es lo que tenéis que hacer en el caso de que comprobéis que vuestra tablet es una de ellas es de las que están afectadas por este problema de la batería entonces os voy a dejar los dos links que estáis viendo en pantalla para que podáis revisar toda la información tranquilamente y bueno el proceso de devolución principalmente lo que tenemos que hacer es actualizar la tablet aquí te voy a mostrar un vídeo de cómo hacerlo de las aplicaciones ajustes acerca de la tablet que está abajo del todo y actualización del sistema deberás tener la actualización del 1 de julio del 2015 o posterior aparece en inglés debe aparecer web terminado en de jul 1 21 22 13 pt de 2015 una vez que hayas comprobado que está actualizada para saber si está afectado nos tenemos que ir si te ha salido pues a ajustes bueno el box de aplicaciones ajustes desplazar hacia abajo hasta cerca de la tablet en presionamos la opción de estado en pantalla igualmente lo estarás viendo y en la opción que pone batería verás si es y 0 1 o b de barcelona 0 1 se aparece b 0 1 enhorabuena tu dispositivo no corre peligro la puedes utilizar perfectamente pero si aparece y griega de yugoslavia 0 1 es necesario sustituir tu dispositivo y nada lo único que tienes que hacer es presionar sobre sobre esa opción y griega 0 1 y bueno lo que te va a aparecer es el número de serie de la tablet de acuerdo pues una vez que estés aquí te voy a dejar el link de que termina en registración o registración como se escribe select tal cual vamos como lo verías y lo primero tienes que rellenar este formulario que te aparece aquí en pantalla donde tienes que poner el número de serie que es el número que te está dando la tablet tu nombre apellidos dirección ciudad en provincia ojo tenéis que poner las dos letras iniciales de la provincia si es madrid como es mi caso ma si es málaga ma si es pontevedra pues peo bueno así pues las dos primeras letras de tu provincia el código postal el país que me parece que viene si en spain bien inglés bueno presionas la s varias veces hasta que te salga spain ok un número de teléfono yo lo he puesto tal cual no lo he puesto con el código internacional porque bueno ya marcas el país se entiende que es de ahí una cuenta de correo electrónico que utilice es muy importante porque entiendo que se van a poner en contacto con contigo y bueno tienes que marcar a que sí a que entiendo que cuando se encienda mi tablet de sustitución mi tablet original será desactivada a distancia y quedará inutilizable vale pues una vez le demos a enviar nos va a salir un código ese código lo tenemos que meter en la tablet que pone código arm o código de reclamación o algo así ese código lo metes en la tablet en la misma pantalla donde tienes el número de serie que es un código de letras y números ojo con las oes y los ceros los más alargados y estrechitos son los ceros y los más redonditos son las oes mayúsculas bueno metes ese código le das a siguiente y ya está ya te digo en un plazo de dos a cuatro semanas en un principio te van a enviar la tablet entiendo que alguien se llevará la que tienes y muy importante si quieres hacer una copia de seguridad ahora te diré cómo te tienes que ir a ajustes a ver dónde estaba esta información vale ajustes y luego bueno en ajustes una parte de ajustes hay una opción de hacer una copia de seguridad ahora mismo es que no sé por qué no lo encuentro pero bueno seguramente lo encuentres y si tienes dudas pues me lo dejas en comentarios y ya te lo digo pero hay una opción por ahí de hacer copia de seguridad o algo así y bueno hasta aquí el vídeo de hoy lamentablemente creo que los gameplays se van a retrasar lamentándolo mucho por este motivo pero bueno veré a ver cómo lo hago porque hay un compromiso de no poder utilizar la tablet entonces no quiero problemas a la hora de que me la tengan que cambiar porque la mía sí que está afectada yo ya he hecho el proceso de reclamación y bueno espero que os haya servido de utilidad de este vídeo si os ha gustado like, comentario, suscribiros, favoritos y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo